Voy a relatar un poco uno de los múltiples misterios por revelar. Hay muchos. En la Biblia hay infinidad de misterios que todavía están por revelar. Por ejemplo, todavía está por revelar dónde fue a parar el profeta Enoch, que es el primero que desapareció. La Biblia no dice que muriera. Cuando un personaje bíblico, profeta o rey o sumo sacerdote, muere, dice, ha muerto y fue enterrado. En tal fecha vivió tantos años, pero no de Enoch. Tampoco de Elías, el profeta. Enoch dice que fue transferido para que no muriera. Y Elías no dice que muriera. Tenía siempre un compañero, Eliseo, que siempre iban dos profetas. En la predicación. Vamos, como hacemos los testigos de Jehová de casa en casa, en la predicación del reino de Dios. Pues iban dos siempre. Y dice que Elías, el profeta, vino una nave, un carro de fuego, descendió, montó en él y se lo llevó. Y no dice que muriera. Desapareció, ¿no? Dice, años después escribió algunas cartas a un rey de Israel. ¿Dónde fue a parar Elías? Muchas veces el profeta Maraquías dice que volverá Elías antes del fin, para que vuelva el corazón de padres sobre los hijos, lo digo sobre los padres, para que no venga Jehová Dios y destruya la tierra en completo. El Jesucristo dijo que volvería Elías. Son misterios impresionantes que están por revelar, ¿no? Todavía, ¿dónde fue a parar Enoch? Aunque yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Elías y muchos otros. Hay cosas mucho más. Tenía horas hablando de misterios por revelar. Pero hay uno muy interesante, que también está por revelar, que es muy enigmático. El profeta Jonás. Es muy interesante, ¿no? Porque, claro, la gente conoce las escuelas y tal, hablan de Jonás, el pez que se lo tragó y tal. Bien, es interesante. Pero el conjunto. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué pez se lo tragó? ¿Por qué se lo tragó? Porque son detalles que no se cuentan, sino cuando se relata de Jonás, bíblicamente, un profeta. Y yo diré muy rápidamente el propósito de Jonás, ¿no? Porque era que había los ninivitas, ¿no? Que eran enemigos de Israel, pero que eran muy crueles. Y entonces Jehová Dios le mandó a un profeta, Jonás, que fuera allí a los ninivitas, a la ciudad de aquellos. Todo el mundo tenía miedo, porque eran muy crueles. Cortaban la cabeza a los enemigos, las colgaban, los maltrataban, los torturaban. Entonces Jonás dice que tuvo miedo y dice entonces que Dios le mandó a Ninibe. Pero él dice que tuvo miedo, cogió un barco y no fue a Ninibe, sino un barco. ¿Y a dónde se dirigía Jonás? A España. Dice a Tarsis. Entonces Tarsis es el nombre antiguo de España. Y ya añadiendo un poco este detalle, son detalles que hay que unir como piezas de un puzzle. Por ejemplo, Tarsis es el nombre que se dio a España. Pero ¿dónde viene Tarsis? Los tartesos. Pues curiosamente, si miran, y por eso hace falta un poco de investigar, porque muchas veces es diferente leer algo, la Biblia es el libro de Dios para la humanidad. Y son llenos de enigmas. Pero la persona que estudia y analiza, mucha gente lo hace, ¿no? Entonces encuentra secretos. Porque la gente muchas veces es, por ejemplo, para que tengan la idea de qué quiero decir, cuando la oración común que el Señor Jesucristo es el Padre Nuestro, una oración modelo, donde la persona pide a Dios, que vea el reino de Dios, que se santifique el nombre de Dios, que nos dé el pan de cada día, que nos libre del malico. Muy bien. Correcta. Pero a lo mejor en el Padre Nuestro la gente no usa para pensar cuando dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Otro misterio. La gente dice, bueno, pero lo reza como una rutina. Venga, Padre Nuestro, que tal, pero sea para pensar qué reino tiene que venir aquí, a la tierra. ¿Qué reino? Un reino a la humanidad, a la tierra. ¿Y qué va a pasar en la tierra cuando se haga la voluntad de Dios? ¿Habrá guerras? ¿Habrá muertes? ¿Habrá enfermedades? ¿Habrá locos? ¿Habrá...? ¿O qué habrá? Pero eso es un detalle para que se encuentre que muchas veces se saben cosas, como se encuentran en las escuelas, muy bien, pero no se analiza, no se mentaliza. Bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué dice esto? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué? Jonás, ¿por qué Iván y Nile? Quiero decir, por ejemplo, si ven la historia de Toledo y España, curioso, ¿eh? Que España, igual que todo el mundo, después del diluvio de Nile no quedó nada. Quiero decir, había ciudades y todo quedó bajo el barro, escondiendo a la arena. O sea, el diluvio arrasó, estuvo, por fin, cinco meses o más, todo agua. El planeta ya era agua. De hecho, nuestro planeta, no sé por qué se dice tierra. El planeta también se llama el planeta agua, porque el 75% del planeta nuestro es agua. Solo el 25% es tierra. Pero no sé por qué se llama tierra. Pero bueno, después del diluvio quedó todo anegado. Y cinco meses, agua. Y ya he dicho, es alargar el tema con otros temas que siempre se unen. Por ejemplo, ¿por qué tenía que venir un diluvio, no? ¿Por qué Dios no mató directamente a gigantes, a dinosaurios, a personas malas? Pero un diluvio. Porque había la tierra contaminación mundial que habían hecho estos ángeles caídos. Radioactivo todo. Bueno, pues, Jonás quería ir a Tarsis. Y digo que Tarsis se le dio el nombre de un hijo que se mandó a fundar Toledo desde la Aradá. O sea, no vino andando, ni en camello, ni en caballo. Se le trajo en naves voladoras a fundar Toledo. Y si miran la leyenda de Toledo, la leyenda de Toledo, la historia antigua de Toledo, que dice que vino a fundar Toledo un hijo de Noé y que la mujer se llamaba Tarsis. Y de ahí viene el nombre de Tarsis, España, el nombre más primitivo del país. Cuando no había España, no había nada. Había, pues, montañas anegadas de agua, cadáveres de gigantes o de dinosaurios o de personas. Acabó el diluvio con la maldad de la tierra. Pero no había España. España quedaría, pues, una zona territorial grande, con escombros y barros y tal. Muchas veces, hasta el día de hoy, se están sangrando, no solo en España, en todo el mundo, ciudades antiguas, de hace miles de años, se van escarbando debajo de los... Claro, el barro ha quedado cubierto de piedras y árboles y tal. Y se van encontrando ciudades debajo. Extraño, ¿verdad? Venía a venir Jonás a Tarsis. No a Ninive, a Tarsis. Dice que Jehová Dios, pues, hizo que una tormenta del mar a los navegantes de barcos antiguos, ¿no? Pues, sí, casi el barco se hundiera. Claro, los capitanes de barcos, aunque, claro, antiguamente, pues, no tenían las técnicas de hoy, está claro. Pero conocían conocimiento del tiempo, la temperatura. Entonces, ellos se extrañaron de que en aquel tiempo, que era un tiempo, no iban en todo tiempo a viajar hacia España, a otros países, los barcos, bordando la costa, ¿no? Sino que se extrañaban que hubiera esa tempestad extraña, no contaban ellos, era rutina. Es como pensar nosotros que verano es verano, hay sol, calor, el otoño caen las hojas, invierno llueve o hace frío y tal. Y resulta que encontrar uno que en invierno, por ejemplo, es rutino, en diciembre salir al sol como en verano y treinta y tanto de temperatura. Y no, 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 venían algo raro, ¿no? Bueno, que no se espera esto, que es un calorón y la gente en camisa por la calle y bañándose en las playas en diciembre. Por cierto, en Las Palmas de Gran Canaria, en diciembre es más calor que es que sea en verano, pues, es una isla tropical cerca de África. Pero, el profeta Jonás, ¿por qué quería ir a España? Muy serio, ¿sabe que en España había naves voladoras? En aquel tiempo, las naves de Salomón, Salomón, ¿saben que vino, mandado por Jehová Dios, a hacer la cueva de Hércules en Toledo? Lo dice la historia de la cueva de Hércules, que la hizo Salomón, hijo del rey David, mandado por Jehová, que en Toledo está la colonia de judíos más antigua de Europa, dejada todavía por Salomón. O sea, hay judíos por toda Europa, pero bueno, eso después del año 70, lo común, que los romanos cogieron todos los judíos, quemaron el templo por segunda vez, y todos los judíos despartidos por Europa, que eran las colonias romanas en todo el mundo, antiguo. Y en Toledo la más antigua estaba ahí, y sigue estando ahí. ¿Por qué Toledo? ¿Qué había en la cueva de Hércules? ¿Y qué más había en España? Por lo cual, Jonás quería ir, el arca de la alianza, traída en naves voladoras también, en seguridad a España, cuando por primera vez se quemó el templo de Salomón, el Nabucodonosor, rey de Babilonia, por orden de Jehová Dios, por la maldad de los judíos. O sea, detalles, va uniendo detalles, dice, bueno, Jonás sabía eso, Jonás sabía de Salomón, Jonás sabía de la cueva de Hércules, Jonás sabía de la alianza en España, Jonás sabía que había naves voladoras, naturalmente. Porque dice la Biblia, en primeros reyes, que las naves iban hechas en Tarsis, las naves de Tarsis, viajaban a Israel, y de Israel a España, cada tres años, a llevarse oro de España hacia Israel. O sea, son detalles, vamos añadiendo detalles, dicen, bueno, eso son detalles que la gente no piensa, o no se lo enseña, o no lo sabe. Pero añadiendo estos detalles, se va formando ese pulso, esa imagen, por qué Jonás tuvo que ir, que quería buscar en España. Pero dice la Biblia que un pez grande, cuando empezó esta tempestad grande, que los marinos se extrañaron todo, que raro, una tempestad de viento y fuerza a las olas. Y Jonás dijo, es por mí. Le dijo a los marinos, no, no, porque todos dijeron, orar a vuestro, cada uno había de muchas religiones, orar a cada uno a vuestro Dios, para que aplaque esto. Y Jonás dijo, no, no, es por mí, es por mí, echarme a mi alma, tengo yo la culpa. Porque Jehová Dios es un castigo por haber yo desobedecido y hacia Tarsis. Y le echaron al mar, y un pez grande, se lo tragó. Una vez más, es el detalle del pez. Bueno, piensa la gente, bueno, un pez grande, pues ya está, una ballena. No. O un tiburón grande. No. Un tiburón, por ejemplo, una ballena, bueno. Vimos, las ballenas generalmente no comen en carne. Y los tiburones, cuando cogen una presa, con los dientes la destrozan. Pero ni una ballena, ni un tiburón tiene la capacidad en su vientre de tener a Jonás tres días y tres noches. Que estaba vivo, incluso estaba orando, incluso detalles, detalles que ya se explicará en su día. Que Jonás, en el viento, orando a Jehová Dios, pidiendo perdón por excusa, dice que veía el fondo marino, que veía los fundamentos de la tierra, los capiteles de la tierra, las columnas de la tierra, que veía a las algas, estaba dentro del pez, viendo lo que pasaba al exterior. Y entre ese supuesto pez gigante, pez que mandó, por donde Jehová lo mandó hacia las playas de Ninibe. Dice que allí lo soltó en la playa, salió unos jornadas tres días, orando y durmiendo y comiendo. Se imagina y luego fue a Ninibe, luego ya en Ninibe pues predicó 40 días, si no os arrepentís, Jehová os va a destruir, y luego se arrepintieron. Dice que, curiosos son detalles, que el rey de Ninibe y los demás Ninibe tenían temor a Jehová, y se pusieron ropa de saco, un símbolo de humildad. Y dice que hasta a los perros le ponían tela de saco, se considera el animal, el perro, como persona. La Biblia lo dice, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice que si el que mata a un perro, pues tiene como si matara a una persona, vida por vida. O sea, tiene que matar a la persona también, como si matara a un ser humano. Se consideran humanos, como humanos, animales de compañía. Bueno, pues se arrepintieron y Dios dice que los perdonó. Pero el detalle es misterioso, que ya un día lo revelaré, qué pez, qué pez se trajo a Jonás. Porque generalmente la gente pues estudia a los niños en los colegios cuando estudian de Jonás, muy típico los cuentos para niños de Jonás, y piensan una ballena. No, no dice qué pez. Un pez quemando a Jehová. En su día, en su día, cuando tenga la oportunidad, si es la voluntad de Dios, de revelar estos misterios, para todos, no este. Todos, todos, todos. He dicho muchas veces, cuando yo hable, para todos, revele, pero que no para curiosos, que ya me ha pasado varias veces, y he aprendido con dolor, de que confías en una televisión, confías en una alcaldía, confía en esto, y te traicionan. Se aprovechan y te traicionan y amenazan hasta a mis abogados, incluso con contratos, con una antena, tres televisión, van a ir para sacar gigantes de drogas y los amenazan a todos los periodistas de que eso no lo hagan por nada del mundo y guardan silencio, después de haberle dado información concreta para sacar gigantes o para la cueva de Hércules. Quiero decir con esto, en su día, revelaré todo, pero cuando yo revele lo que sea, lo de Jonás, mostraré pruebas, mostraré pruebas, o sea, no, no es decir, pues mire, yo creo que no, mostraré pruebas. Cuando yo he dicho este relato, Jonás, yo he dicho Tarsis, Toledo, cueva de Hércules, Arca de la Alianza, todo concuerda, y además se puede mostrar bíblicamente, concuerda, todo. O sea, lo que pasa es que yo diré, pues mira, vamos a entrar a la cueva de Hércules, todo el mundo, que lo vea, la mesa de Salomón, y el robot de la cueva, ese da miedo a las élites, no quieren, eso da miedo, porque eso dice, esta mesa revela, es un crono de eso, revela los crímenes de toda esta gente, la corrupción, los asesinatos de niños, no quieren, pagan lo que paguen, millones, porque eso no se haga público. O yo diría, los gigantes no rocan, y dinosaurios en roca, y en túneles, vivos, en el estado de Inusia, como la Mona Lisa, no estaba muerta, en la nave del Apolo XX, pero lo guardan en secreto, lo prohíben, altos secretos, secretísimo, y vuelta, y así, y así va funcionando el mundo, en todo, cuando yo revele lo de Jonás, voy a decir algo que sorprende, yo mostraré, Jonás, y el pez que se lo tragó, eso causa un poco de decir, bueno, eso exagerado, pero verá que no, bueno, pues cualquier, en directo, no privado, vuelvo a repetir, que una de las personas me digan, bueno, muéstrenos dónde está Jonás, será interesante, va todo el mundo, el pez de Jonás, hombre, que todo el mundo piensa, bueno, será un tiburón, será un pez, yo qué sé, una ballena grande, y yo mostraré qué pez, y se va a admirar la gente, y va a admirar, y de Dios mío, no habíamos pensado en esto, y verá una sorpresa, y verán a Jonás, también, verán a Jonás, también, claro, todo esto, las élites, lo digo, quizás, gracias a Dios, un poco con jactancia personal, que les doy miedo, que me conocen de toda la vida, llevo 30, 40 años, y seguiría otros 30, 40, y otros, si no pararon, el asunto, y Dios lo va a parar, para que salga todo, me conocen, y dicen, este tío, este tío, Alberto, profético, gran monarca, que no hay ningún monarca, que sea profético, todos los amigos de familia, líos de familia, hijos de la monarquía, y a cobrar, de la monarquía, no, el único gran monarca, profético soy yo, se puede comprobar, procedente del rey italiano, Alberto Canosa, que empezó con las profecías, gran monarca, en España, yo mostraré a Jonás, y el pez que se lo tragó, lo verán, pero claro, tiene que llegar el día, y llegará el día, en que diga ahora, pero en directo, una televisión, un programa, bueno, pues mire, señor Canosa, muérselo, y todo el mundo verá el pez, y lo comprobarán, que pecera, un misterio, de los muchos, que se lo han dicho, Jesucristo, esas frases, que yo digo muchas veces, en Lucas capítulo 12, versículo 2, dice, porque no hay nada oculto, que nunca llegue a saberse, no hay nada, sumamente escondido, como el pez de Jonás, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse, Lucas capítulo 12, versículo 2, Jesucristo no mintió, lo dijo muchas veces, se realizará pronto.